En el mundo de la música siempre han existido niños prodigios. Hoy les traigo la historia de una de las más talentosas, Britney Jean Spears, más conocida como Britney Spears. Nació en Macomb, Mississippi, Estados Unidos, el 2 de diciembre de 1981. Es hija de Jamie Spears, Elaine Spears, y tiene una hermana la también cantante y actriz, Jane Bilen. También, conocida por protagonizar la serie de Nickelodeon, Soulway 101. Britney comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales, y adquirió fama durante su niñez, al participar en el programa de televisión de Mickey Mouse Clubs en 1992, junto con varias famosas actuales como Christina Aguilera, Justin Timberlake, Kerry Russell, Ryan Gosling y Jay-Z Chazes. En 1997, firmó con la discográfica Jay Records, y al siguiente año, en 1998, lanzó su sencillo debut Baby One More Time, compuesto y producido por el prestigioso letrista y productor sueco, Max Martin, quien está considerado el padre musical de la cantante. El tema estuvo respaldado por un videoclip dirigido por Nayo Deck, en el que la artista, de entonces 16 años de edad, fue mostrada cantando y bailando como una alumna de un colegio católico. Muy rápidamente se convirtió en un éxito número uno en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, lo que hizo que se convirtieran en una de las pocas artistas femeninas, que logró que su sencillo debut alcanzara el número uno del Billboard Hot 100. Y ya en enero de 1999, fue lanzado su álbum con el mismo nombre, que ha sido el más vendido de una solista adolescente. Llegaba el año 2000, exactamente el 16 de mayo, lanzó su segundo álbum, Us I Did Again, y su primer sencillo fue este, que llevaba su mismo nombre. La canción tuvo un gran éxito comercial, alcanzando la posición número 9 de la lista del Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y encabezando las listas de éxitos de Australia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Otro de los sencillos del disco fue Don't Let Me Be The Last To Know, y fue nominada en el 2002 como la mejor del año en los Kick Chows Award. El director del vídeo musical fue el ya fallecido fotógrafo de Rage, y como pueden ver muestra a la cantante mientras se besa y acaricia con su novio, papel que interpretó el modelo francés Bray Duran, pues resulta que el alto contenido sexual del mismo provocó celos en el entonces novio en la vida real de la cantante, el famosísimo Justin Timberlake, lo que llevó a que la madre de Britney, Lene Spears, exigiera una reedición antes del estreno, pero como pueden ver, ningún caso le hicieron. El éxito de los dos discos hizo que los especialistas se acreditaran como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento que experimentó el pop adolescente a finales de la década de 1990, la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, por lo que la honorificaron con el título de la princesa del pop. Todo esto hizo que su influencia en la industria de la música esté considerada como el punto de inflexión de los grupos y bandas de los noventas a la edad dorada de las solistas femeninas del siglo XXI. Ya en el año 2001, el 6 de noviembre lanza su tercer ámbito de estudio que llevaría su nombre, Britney, con el que la cantante comenzó a adoptar un sonido maduro incorporando géneros de pop y dance pop con influencias de R&B y de vez en cuando se sumergen los elementos de disco, hip hop y el rock, además de que sus letras abordan temas de alcanzar la edad adulta y ser provocativa e inocente. Él mismo se desprendió este éxito, un slave for you, soy una esclava para ti, compuesto y producido por el dúo The Nerd Dance y estrenado en la apertura de los MTV Video Music Awards 2001 de ese año, en la que podemos verla con un traje que dejó buena parte de su cuerpo al descubierto mientras cargaba una serpiente albina. Los medios y la audiencia la consideraron como una de las presentaciones más memorable de la cantante, a pesar de que la organización Pro Animal Peta la criticó arduamente. Por otra parte, la revista Rolling Stone consideró que esta era su tercera mejor canción. Ese mismo año actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 35 junto con Eurismi, Ensign, Nelly y Mary J. Bly. También hizo una gira internacional, Sueño dentro de un sueño, que generó unas ganancias de 43.7 millones de dólares. En el año 2002, debutó en el cine con el papel protagónico en la película Cross Rey, dirigida por Tamara Davis y distribuida por la Paramount Pitcher, donde la cantante interpreta el papel de Lucy Warner. La mayoría de las canciones usadas en el filme fueron de su último álbum, aunque también la reina de Bob Madonna dio permiso a la productora para cruzar en su éxito Open Your Hair sin costo alguno. Ese mismo año, dicho álbum debutó en el primer lugar de ventas del Billboard 200 de Estados Unidos, donde se convirtió en el tercer álbum número uno consecutivo de la cantante y como un éxito número dos en Europa, porque no logró desbancar del número uno al Invincible de Michael Jackson. En total, el álbum vendió más de 15 millones de copias alrededor del mundo, con más de 4 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos, donde fue certificado con 4 discos de platino por la ría. Llegamos al 2003 y a sus 21 años de edad, después de llevar unos meses apartada de la industria musical, recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Convirtiéndose en la cantante más joven en recibirla. También se presentó junto a Madonna y Cristina Aguilera en la apertura de los MTV Video Music Awards, donde Madonna besó en la boca a las dos, corriéndose inmediatamente la noticia en todo el mundo y causando una fuerte reacción de los medios, con lo que aprovechando la explosión de la noticia, asumió el control creativo de su cuarto álbum In The Zone, que alcanzó el primer lugar de ventas del Billboard 200 de Estados Unidos, donde se convirtió en el cuarto álbum número uno consecutivo de la cantante. Además de ello, vendió aproximadamente 3 millones de copias en Estados Unidos, donde fue certificado con dos discos de platino por la ría y a nivel mundial vendió más de 10 millones de copias, lo que lo convirtieron en el octavo álbum más vendido alrededor del mundo en el año 2003. El disco lo componían éxitos como Toxie, Everytime y este que están viendo, Me Again The Music, en el que Britney hace un dúo con Madonna. Y pasando a la parte amorosa, ese año comienza una relación con el integrante de la banda Lame Biscuit, Fred Doss, que duró solo dos meses. El siguiente año 2004, exactamente el 3 de enero, tras una noche loca se casa con Jason Allen Alexander en Las Vegas, un amigo de la infancia, pero en 55 horas ya estaban divorciados. Fue uno de los matrimonios más fugaces del espectáculo. Y seguimos con la historia. Ese mismo año lanza su primer álbum de grandes éxitos Creed His Mac Prerogatives con canciones de sus primeros cuatro discos. Pues resulta que mientras practicaba la coreografía de este vídeo musical de Abuel Reyes por rapero Snoke Dog en Nueva York, su rodilla se dobló literalmente y cayó al suelo. Los médicos la sometieron a un escáner de rodilla, tras el cual encontraron que tenía un cartílago articular desprendido, por lo que la misma fue sometida a una operación. También ese año en septiembre se casa con el ronfero, mañetín y modelo Kevin Feidelight, con el que tuvo dos hijos, Zoom Preston y Jaden Jace. Y pasamos al año 2005, año que no fue muy bueno para ella. En un primer intento por no dejarla fuera de la industria musical, fue lanzada en algunos países de Europa la balada Sunday I Will Understand. La cantante compuso el tema dos semanas antes de enterarse de que estaba embarazada de su primer hijo y la producción que estuvo a cargo del micránico Gacy's World. En el mismo periodo, el Dirty Show Britney and Kevin Caotic fue lanzado en formato DVD con el primer EP de la cantante Caotic y ya a finales de ese año en un nuevo intento, Sony BMG Music Entertainment, la nueva compañía discográfica de la cantante, lanzó Kick Cause una pincelada a lo que sería su primer álbum de remises y In The Mist de remises, que dado a su nula promoción, solo debutó en la posición número 40 del Billboard 200 de Estados Unidos donde vendió unas 200.000 copias, lo que lo convierte en el tercer álbum de remezclas más vendido del mundo. Y este fue el sencillo promocional Cantén Wikis. Debido a todo esto, Britney sufrió una serie de problemas personales por lo que se tomó un receso en su carrera. Llegaba en el año 2006 en que la cantante solicite el divorcio de su esposo por diferencias irreconciliables, donde pide también la custodia legal de sus dos hijos. El 2007 fue un año catastrófico para la cantante debido a que acumuló una serie de escándalos que le dieron la vuelta al mundo, pues resulta que el 15 de febrero ingresa en un centro de rehabilitación pero lo abandona tras pasar menos de 24 horas en él. Y justo al día siguiente entra en una peluquería en la que la peluquera cuenta que Brindy le pidió que le rapase porque sus extensiones le apretaban demasiado y ante la negativa de la misma, Brindy cogió la maquinilla y se rapó al cero. ¿Y qué sucedió? El pelo de la cantante llegó a alcanzar el millón de euros en eBay, pero la web optó por cancelar la puja ante la imposibilidad de demostrar que la melena perteneciera a ella. Y seguían los escándalos. El 23 de febrero sale de su coche y ataca con un paraguas a los paparazis que le acosaban. Días después pide una disculpa excusándose en que se estaba preparando para un papel en una película y se dejó llevar por el personaje. Justificación que no se creyó mucho porque la cantante no volvió a aparecer en ninguna después de aquello. Todo esto hizo que ese mismo año dejara de grabar la canción Umbrella para evitar el chiste fácil. ¿Y qué creen que sucedió? El single fue el número uno en todo el mundo y convertiría a Rihanna en una estrella. ¡Qué fallo Britney! Continúan los problemas. El 5 de octubre estrena en los premios MTV su single Gimme More donde podemos verla con su cara perdida incapaz de seguir la coreografía sin mirar al suelo. Un nada favorecedor bikini de lente abuelas y las extensiones más baratas de todos los ángeles. Britney Spears da tumbos convertida en una parodia zombie de la fiera escénica que fue una vez. Pero el 18 de octubre le sucede algo aún peor cuando pierde la custodia de sus dos hijos. Aunque a pesar de sus abundantes problemas personales a finales de ese año exactamente el 25 de octubre lanzó su quinto álbum de estudio Black Cow y aunque en la entonces dañada imagen de la cantante hacía creer que no ofrecía un buen álbum de estudio el mismo terminó siendo elogiado ampliamente por los críticos quienes los catalogaron de elegante brillante y adentivo a su sonido electropop con elementos urbanos y sumergido en letras de índole sensual y sensacionalista. Y este fue uno de los sencillos Piece of Me que la revista Rolling Stone lo clasificó como el número 15 de ese año. Finalmente el álbum en solo dos meses ocupó el puesto número 32 de los más vendidos en todo el mundo a pesar de haberse filtrado semanas antes de su lanzamiento en internet. Por otra parte el disco en Estados Unidos debutó en la posición número 2 del Bilbo 200 tras un controvertido cambio de políticas realizado a última horas por la revista Bilbo que le impidió debutar en el número 1 en dicho ranking. No obstante sus ventas comerciales se estallaron en 3 millones de copias sin conseguir devolverle a Britney el museo comercial que disfrutó a comienzos de su carrera. Pero a pesar de eso la cantante ganó numerosos premios incluyendo tres estatuillas en los vídeos Music Day Wars 2008 por el vídeo musical The Piece of Me que unido a la superación de sus problemas personales y la reivindicación de su imagen le serviría de plataforma para iniciar el que sería catalogado como su definitivo regreso a la industria musical. Finalmente en 2012 el álbum fue certificado como disco de platino por la ría e ingresó en el salón de la fama del rock and roll y llega el 2008 cuando vuelve a chocar con los problemas. Resulta que el 31 de enero tras una visita de sus hijos se niega a dejar que regresen con su padre. Cuando llega a la policía consideran que la cantante está bajo los efectos de una sustancia ilegal por lo que la justicia dictamina que debe ser internada y que sus visitas reguladas deben ser suspendidas indefinidamente por lo que fue ingresada en el hospital psiquiátrico UCLA de Los Ángeles bajo el código 5140. Este procedimiento dictamina que un agente de la ley puede confinar a un ciudadano aún en contra de su voluntad tratamiento si considera que podría tener un desorden mental que ponga en peligro su propia vida o de los que estén a su alrededor. Después de esto lanzó su sexto álbum de estudio Circus. Los críticos comentaron que sus canciones tense pop y baladas estaban diseñadas para marcar el regreso definitivo de la cantante. El primer sencillo del disco fue este Womanizer que algunos críticos señalaron que contaba con una manipulación vocal excesiva y un estribillo demasiado reiterativo mientras que otros lo aprobaron al catalogarlo de feminista y contemporáneo. Finalmente el disco fue nominado a los Grammys 2010 en la categoría de mejor grabación dance. El segundo sencillo llevaba el nombre del disco. El mismo figuró entre los 10 primeros éxitos semanales en mercados como Australia, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia. Entre los 20 primeros en otros como Alemania, Austria, Irlanda y el Reino Unido. Además, organismos asociados a la FP lo certificaron con discos de plata, oro y platino por sus ventas y en Estados Unidos debutó directamente en la tercera posición de la lista del Billboard por 100 y el tercer sencillo y Fusey Kami. Finalmente, el álbum debutó como el quinto número uno en el Billboard 200 donde la convirtió en la única artista que ha hecho debutar a cuatro álbumes con récords de ventas superiores a las 500.000 copias y vendiendo a nivel mundial más de 4.5 millones de copias. La promoción del mismo abarcó presentaciones en cinco países siendo la principal la realizada en los Bambi Live Wars 2008 de Alemania. Además, se presentó el documental Britney for the Record en el que la cantante se refirió a la superación de sus problemas y también la quinta gira más exitosa del año 2009 de Circus Starring Britney Spears con 97 espectáculos que recaudó un total de 131.8 millones de dólares y llegaba el año 2009 en el que comienza un romance con su exrepresentante Jason Trowick pero aunque se comprometieron al poco tiempo terminaron. También ese año Britney y su padre emiten una orden de alejamiento contra su exmanial Sam Laftey su exnovio Adam Garlett y su abogado John Early. Los tres estaban conspirando para hacerse con el control de la fortuna y la carrera de la cantante. Y a finales de ese mismo año lanzó su segundo álbum recopilatorio The Single Collection a modo de celebración de sus 10 años de carrera. El único sencillo inédito del álbum fue este 3 que debutó directa y paradójicamente como el tercer éxito número uno de la cantante en el Billboard 100 de Estados Unidos y de forma paralela consiguió la certificación de disco de oro de la Riyadh tras comercializar 100.000 copias en Japón. En el año 2010 tras consolidar su regreso a la industria de la música se mantuvo en un bajo perfil público pero aún así la revista Formes la ubicó en la posición número 13 de su ranking del año con 64 millones de dólares siendo la segunda artista musical con mayores ingresos anuales en el ranking después de Beyoncé. Y en marzo del siguiente año 2011 lanzó su séptimo álbum de estudio Femme Fatale un álbum de Dance Pouse contemporáneo con influencias de géneros de música electrónica como The Ostep y que fue catalogado como uno de los mejores de su carrera. La cantante se lo dedicó a su fan y lo describió como un tributo para las mujeres y los hombres poderosos llenos de confianza divertidos y sexys. Su lanzamiento fue antecedido por sus dos primeros sencillos Lord Didi Gaze Me que se convirtió en su cuarto éxito número uno de la lista del Billboard Hot 100 de Estados Unidos luego de romper récords en las radios y en ventas de descargas. Y el segundo fue este The World Dance que alcanzó la posición número tres en el Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de sus mayores éxitos radiales en el país. También ese mismo año colaboró en una remezcla del sencillo sadismo y masoquismo de la famosa cantante Rihanna el que valió ambas un nuevo éxito número uno en la lista del Billboard Hot 100. Paralelamente entre junio y diciembre de ese año realizó la guía internacional Femme Fetal con 80 espectáculos donde la cantante recaudó nada más y nada menos que 69.1 millones de dólares por lo que la gira fue certificada de platino por la rea para comercializar más de 200.000 copias en Estados Unidos. Por aquellos meses también fue homenajeada en los MTV Video Music Awards 2011 donde se hizo un recorrido por toda su carrera. Y en abril de 2012 primó como rostro de juego Twister de The Hasbro marca para la que grabó un comercial en el que interpreta una remezcla exclusiva de un tema que ya aparecía en uno de sus discos Till the World Ends. Al siguiente mes el 14 de mayo Twister confirmaba que la cantante había firmado un contrato por 15 millones de dólares como jueza de la segunda temporada de la versión estadounidense del programa Factor X junto a Simon Cole L.A. Rees y Demi Lovato. Y ya en agosto de ese mismo año la fama de Britney era tal que había alcanzado 19 millones de seguidores en Twitter siendo la quinta artista con más seguidores en la red social. Y continuando con ese mismo año en noviembre estrené el sencillo Screen and Shout con el famoso cantante William desprendido del cuarto álbum de estudio del rapero hasta Willpower. El tema se convirtió en el sexto número uno de Spears en el Reino Unido y en su décimo tercer sencillo que figuró entre los diez primeros lugares en Estados Unidos donde alcanzó el número tres. También ese mismo mes comenzó a grabar su álbum de estudio Britney Jent correspondiente al último trabajo que acordó con su discográfica Yai Records y la producción del disco estaría a cargo de William que especificó que intentaría ser el vehículo entre la cantante y sus seguidores y que el álbum tendría un enfoque mucho más personal. Y llega el 2013 año en el que comienza una relación con el abogado David Lucado que duró dieciocho meses porque él la engañó. En junio de ese mismo año publicó este tema Oh La La una canción que grabó para la banda sonora de la película Los Pitufos 2 cuyo vídeo musical contó con la aparición de sus dos hijos y previo al estreno la cantante dijo Siempre he amado a los pitufos desde que era una niña y ahora mis hijos son los mayores fans de la serie así que quería sorprenderlos. Y en septiembre de ese año lanzó el primer sencillo del álbum mencionado anteriormente World Beach con su nueva discográfica RCA Records. El tema llegó a vender 4 millones de copias mundialmente lo que hizo que la revista bílbol lo catalogara como un completo éxito discotequero mientras que otros como Pugjustice lo llamaron un gran sencillo post-EDM. También en ese tiempo colaboró en SMS Bangers tema que dio título al cuarto álbum de estudio Bangers de la famosa cantante Miley Cyrus. Durante su primera semana vendió 23.000 descargas en los Estados Unidos mientras que en octubre de 2018 la OCC reportó que en el Reino Unido era la segunda canción más exitosa de Spears que no fue publicada como sencillo en base a ventas de descarga y streams. Y ya después de esto lanzó el último sencillo perfume del álbum Britney Jean. La cantante comentó que el tema hablaba de algo muy cercano que además le puede pasar a cualquiera a lo que dijo creo que todo el mundo ha vivido situaciones de inseguridad en una relación que te convierten en una persona más vulnerable. El sencillo recibió comentarios mayoritariamente positivos por parte de los críticos musicales quienes elogiaron la interpretación de Spears diciendo que la canción sería inolvidable dado que la cantante no había lanzado una balada como sencillo mucho tiempo. La misma debutó en el puesto número 76 de la principal lista del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Y continuamos con la historia. En enero del año 2014 ganó el premio artista pop favorita en los People's Show Awards. En agosto del mismo año anunció el lanzamiento de su primera línea de ropa íntima The Intimate Britney Spears. También comienza una relación con el productor Charlie Everson con quien duró solo 8 meses. Al siguiente año 2015 exactamente en mayo publicó su sencillo Pretty Girls en colaboración con la rapera australiana Iggy Azalea el cual presentaron a los Billboard Music Awards de ese año. La misma obtuvo un éxito moderado en las listas de música de todo el mundo alcanzando el top 20 en el Reino Unido y Canadá y el top 30 en los Estados Unidos Francia y Australia recibiendo también dos nominaciones en los Big Show Awards de ese año. En el año 2016 exactamente el 8 de marzo apareció en la portada de la edición número 100 de la revista 100 Volts. El redactor jefe de la misma Stephen Gump reveló que Spears fue seleccionada para hacerla debido a su estatus como un icono en la industria. Seguidamente en mayo lanzó una aplicación titulada Britney Spears American Dream y ya el 14 de julio lanzó May Me el primer sencillo de su noveno álbum de estudio Glory que contó con la colaboración del rapero estadounidense G.E.C. El mismo recibió comentarios muy positivos de los críticos quienes alabaron la interpretación de la cantante y su género distinto al de sencillos anteriores mientras que comercialmente se posicionó entre los 20 primeros lugares en Canadá Francia y los Estados Unidos donde además lideró la lista Dance Club Sons de Millball y consiguió la certificación de oro de la RIA tras vender más de un millón de descargas. Ese año justamente en octubre también apareció en la portada de Mary Clay OK y la publicación reveló que había sufrido una ansiedad paralizante en el pasado y que la maternidad jugó un papel importante en ayudarla a superarla con lo que dijo mis hijos no se preocupan si todo no es perfecto no me juzgan como segundo sencillo del álbum lanzó la remezcla de la canción Slumber Party con la colaboración de la cantante estadounidense Tim H la canción la canción se define como una oda al sexo y a la realización de cintas de sexo donde Speer utiliza el doble sentido hablando sobre vocales rituales de dormir con sus amigos y el juego adolescente de 7 minutos en el cielo y ya en enero del siguiente año 2017 recibió 4 victorias de 4 nominaciones en la 43 entrega de los premios People's Show Awards incluyendo artista pop favorito artista femenina celebridad de redes sociales y colaboración cómica para un sketch con Ellen DeGeneres en su show también el 29 de abril de ese año se convirtió en la primera cantante en recibir el premio icono en los radio Disney Music Awards premio que le entregó su propia hermana Britney Spears y en junio y julio se presentó por primera vez en Filipina Taiwán Tailandia Hong Kong y en este concierto que están viendo de Israel con su gira internacional llamada Bring Little Life in Concert al siguiente año 2018 exactamente el 8 de enero anunció su 24 fragancia con Elizabeth Sarden Songs and Fantasy y también aparece en el programa del famoso presentador Jimmy Fallon y otro premio que recibe el 12 de abril de ese mismo año fue honrada con el premio Black Vanguard por su papel en acelerar la aceptación de la comunidad de lesbianas gays bisexuales y transgéneros premio presentado por el famoso cantante Ricky Martin y llega el verano de ese año cuando hace su gira mundial Peace of Me con espectáculos en Norteamérica y Europa las entradas se agotaron en cuestión de minutos en las principales ciudades lo que provocó que se anunciaran fechas adicionales debido a la demanda la gira logró posicionarse en los puestos 86 y 30 en la lista por Stars 2018 tanto en Norteamérica como a nivel mundial recaudando un total de 54.3 millones de dólares con 260.531 entradas vendidas por lo que fue la sexta gira femenina más vendida de ese año y la segunda gira femenina más vendida del Reino Unido en el año 2019 presenta su espectáculo en Las Vegas Britney Domination que tendría lugar en el teatro Pat MGM ganando alrededor de 507 mil dólares por show lo que le habría convertido en la cantante mejor pagada de Las Vegas sin embargo el 4 de enero de ese mismo año anunció la cancelación del mismo debido a la mala salud de su padre según su equipo el padre Speer habría sufrido recientemente una ruptura de Column casi fatal y de la que se estaría recuperando después de haber permanecido un largo tiempo en el hospital también anunció que la cantante pondría pausa en su carrera dejando todas las actividades y compromisos en espera para que pudiera pasar tiempo con su familia y así lo comunicaba a sus fans en Instagram y aquí una de las últimas presentaciones en público de la cantante que por lo visto no consigue la estabilidad mental porque el 20 de septiembre fue a apoyar a su novio Sam Asghari en la segunda entrega anual de premios de belleza Daytime en Los Ángeles pero solo posó en la alfombra roja por menos de un minuto antes de decirle a su publicista solo me quiero ir pero a pesar de la incomodidad Brin lucía hermosa gracias a un mini vestido negro mientras tomaba el brazo de su pareja y fue honrado con el galardón loura excepcional de fitness y así llegamos al final de la historia de esta brillante artista ¿qué puedo decir? pues muy fácil la que no hace para princesa del talento le cae la corona si les ha gustado el vídeo denle al like suscríbanse dejen sus comentarios y por favor no olviden accionar la campana para que les avise de nuevos vídeos yo soy Changer y les doy las gracias por estar siempre ahí y les doy las gracias y les doy las gracias y les doy las gracias